En realidad es una propuesta a nivel interno, se comparte con los otros niveles y es una exposición de libros de literatura y se han organizado dos jornadas, la primera jornada fue ayer, con actividades áudicas que tienen que ver con el que hacer del lector y actividades de lectoescritura entre los docentes y los alumnos. Y hoy hay exposición y venta, se invitó a la familia para que venga a ver la feria y pueda adquirir algunos ejemplares con la convicción de que la lectura es una de las mejores herramientas para crecer, para aprender, para transformar un montón de realidades. Son libros que nos han facilitado la editorial Blackpool, la librería Blackpool de Cerro y la disposición para que los exploren los chicos, para que puedan trabajar en el aula, hacer distintas actividades, conectarse con distintos autores y demás. Bueno, después si en función de esa actividad quieren comprar algún libro, hoy se abría la venta para eso. En su mayoría son libros de literatura infantil de distintas edades. De cinco años a doce más o menos. Y ya digo, es muy lindo la escuela porque están todos los chicos afuera, algunos han sacado las mesas, las sillas, están leyendo, van a visitar la muestra del salón, algunos se llevan en ejemplares al aula y trabajan con la docente. Así que bueno, ya ayer fue sobre todo una jornada bastante recreativa a nivel literario, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho con este aspecto porque, bueno, y tratando de volver a eso que te decía anteriormente, a los quehaceres del lector, a manipular un libro, a conocer el editorial, quién es el autor, de qué procedencia, anticipar la lectura, hacer hipótesis, y bueno, y que ese momento de lectura, más que una exigencia, sea un placer, ¿no? No, en general nosotros ya lo venimos evaluando desde hace rato, por eso casi todos los años, si viene alguna editorial, que ofrecen la exposición de libros, a lo mejor no con la amplitud de una serie, pero sí con una exposición y la posibilidad de explorarlo. Anteriormente lo evaluamos y lo consideramos positivo porque es una experiencia que a lo mejor los editoriales los chicos no la tienen. Entonces, eso, ponerlos en contacto con obras literarias, con una editorial que venga y cuente, que nos ponga la posibilidad, que les dé la posibilidad a los chicos de, bueno, de conocer y de interactuar, ¿no?, con las editoriales, contarles por qué traen esa literatura, qué saben sobre los autores, qué mundo pueden explorar los chicos de las distintas edades, aconsejarles qué libros son para cada edad. Entonces, bueno, es una experiencia que la venimos haciendo y la venimos evaluando desde hace dos o tres años. ¿Hoy cierra? No, no, hoy fue ayer y hoy ya termina la feria con la venta. Estuvo abierta todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 17.30, para que la familia pueda venir si quiere adquirir algún ejemplar. Mañana tenemos una capacitación de matemática porque estamos en el proyecto provincial de la universidad pedagógica. Bueno, estamos tratando de avanzar sobre este nuevo enfoque pedagógico y mañana tenemos una capacitación compartida con el Colegio de Asil, el Salty Puedes y el Máster Purísima de Córdoba. Son escuelas que también están trabajando con la universidad pedagógica, entonces, se han empleado como para capacitarnos. Vamos a dar clases y después vamos a tomar una hora de un turno y otra hora del otro turno como para hacer el taller. Permitirme hacer alguna frase que pusimos acá en la noticia que, bueno, me parece que tiene que ver con lo que estás diciendo. Reganarle un libro a un niño es darle la posibilidad de que conozca otro mundo, que descubra nuevos caminos, de que crezca sanamente y sea libre.